Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los críticos de la escuela clásica. Esta persona es Henry Saint-Simon, pero era mejor conocido como el conde Saint-Simon. Él era originario de París, Francia. Nació en el año de 1760 y muere en 1815. Un dato muy interesante es que en ese mismo año, es decir, 1815, cuando fallece, se publica su obra más importante que es titulada Como el Nuevo Cristianismo. Esta obra contenía sus aportaciones más importantes en el ámbito de la economía, la política y la sociología. Ahora que mencionamos la sociología, debemos de tomar en cuenta que este crítico de la escuela clásica era más conocido por sus aportaciones a la sociología que a sus aportaciones a la economía. Es decir, era más sociólogo que economista. Por otro lado, podemos decir que él era muy criticado. ¿Por qué era muy criticado? Bueno, la razón fue que nunca pudo definir un concepto y las terminologías que daba, como de riqueza, pobreza, sabio, etcétera, no iban de acorde con un contexto económico o una terminología económica. Es decir, lo que él decía era acorde a lo que creía que estaba bien, pero no a lo que era políticamente correcto en el campo de la economía. Por otro lado, este crítico de la escuela clásica estaba a favor del sistema de producción de bienes, pero en lo que estaba en contra era del egoísmo que era defendido por Sam Smith. Él se basaba más en la razón, en las clases sociales y que el ser humano era más gobernado o basado por él mismo que él sobre las cosas. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.